Hola que tal raza, bienvenidos a Mi Clan Media Hoy nos vinimos de rol a la primera edición del Cactus Festival Un evento que se ve bastante chido, promete mucho Va a haber artistas y bandas como Molotov, Pepe Madero, Moderato, Belinda Va a haber muchos artistas de buena talla Entonces nada raza, acompáñenme a dar el rol y a ver que además nos encontramos Estamos muy contentos de estar participando en esta primera edición del Festival Cactus Con muchos amigos y colegas, gracias de verdad a todos por venir Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ya no soy la misma, dientes ya no pueden derribar, me tienen que gritar y aguantar de los rubios de lado al lado, todo su tacana, cuando paso me miran y no me soporto, resultino en salar, estoy entrando. Hoy el pueblo que nunca se apara caigo, cuidaremos de trazar de la ciudad, somos el sueño de este verano, somos el eterno encuentro de la luz y hoy cuidaremos de trazar de la ciudad, un concha más de cantar. ¡Gracias! 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 Ahorita pasan por sus chiles, México. ¡Gracias! 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 El alcohol Subieron las puertas Los pies de carne Subieron las puertas La huella es el amor Y ahora más que lo ponen se manzó Y no pongo muchachos Y no pongo muchachos Raza Pues ya está cerrando Molotov Aquí el Cactus Festival Un evento que Trajo un gran roster Unos artistas de muy buen nivel Unos bandas muy chidas Y nada Raza Les haya gustado Nos vemos el próximo video Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo